Y es que no estuvo en el concierto, War sorprendió a todos en lo que fue su concierto oficial, el primero celebrando su 30 aniversario, es decir sus 30 añitos, ya que cumplió justamente esta edad, el artista preparó un evento muy especial donde dio todo, mostró un concierto único cargado de talento y donde habló de varias cosas, el artista incluso dio una rueda de prensa refiriéndose a varios temas, incluido su nueva serie con Jin diciendo que se encuentran totalmente listos para este nuevo proyecto que los desafía en cuanto a las habilidades no solamente mentales sino también físicas que los han hecho estudiar muchísimas técnicas que ahora ellos van a presentar en esta nueva producción, en sus palabras les pidió a los fans que sigan estudiando y preparándose arduamente, ella tiene 30 años y destacó que su vida ya se encuentra enrumbada, Estamos muy contentos por él y sobre todo por este gran evento que realizó donde estuvieron sus personas más importantes y bueno él también dijo que a pesar de que tiene una casa se siente realmente un poco solo porque no ha encontrado a la persona ideal, a lo que muchos le preguntaron que dónde estaba Jin, El artista sorprendió a todos con un evento mágico cargadísimo de muchísimos momentos así de lindos, yo creo que todos estábamos extrañando ver de nuevo a War de vuelta y pues estamos contentos de que esta linda dupla se encuentre tan enfocada en lo que será su nueva producción, Juntos todos estamos esperando lo que será Jack and Joker, le deseamos el mejor de los cumpleaños a nuestro querido War y que lo disfrute al máximo, cuéntame tú también lo sigues. Great Inn y Thor y Flug lo dieron todo en un evento destinado para el White Book que fue dado el día de hoy, donde los artistas lo dieron todo en parejas. Vivieron momentos únicos, tiernos y divertidos, las estrellas de Wandi Good Day no dejan de sorprender a donde quiera que van y donde Great Inn nos muestran todo su talento y esas interacciones tan lindas y dulces que los caracterizan a donde quiera que van. Los dos artistas actualmente se preparan para lo que serán sus próximos proyectos juntos, recordemos que el día de ayer se dio oficialmente fin a las grabaciones de Wandi Good Day por lo cual la serie ya se encuentra totalmente lista. Y pues si chicos terminó las filmaciones sin embargo la serie aún está en el principio así que ojalá chicos ojalá que nos den más capítulos porque esta serie se hace querer a donde quiera que vaya y pues sin duda la química de Great Inn nos han dejado pero en shock. Porque estos dos chicos tienen muchísimo talento y yo creo que todos estamos muy contentos por ellos y de verlos juntos trabajando. La dupla lo dio todo en un evento único y sin igual y es que los momentos lindos y tiernos nos hicieron esperar por parte de estos talentosos artistas que nos conquistan y encantan. Con todo lo que hacen y dicen sin duda una dupla única que nos llena de momentos lindos. Cuéntame tú también los sigues, ¿quién más emocionó de ver a estos dos talentosos chicos de nuevo juntos? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Quién más emocionó de verlos el día de hoy? Jimmy y Si lo dan todo esta vez en su fan day concert que fue llevado a cabo el día de hoy. Los dos artistas lo dieron todo en un evento cargadísimo de muchísimas emociones. Prácticamente desde que llegaron y es que los dos artistas tuvieron muchísimo para hacer en un evento cargadísimo de muchísimas actividades interactivas. La dupla actualmente se prepara para sus próximos proyectos individuales. Recordemos que sí, es parte del elenco de lo que será la nueva serie de Love Gone, Rainy Series. La misma que ya fue anunciada y que muy pronto se dará inicio a lo que será su estreno. Los dos artistas nos muestran toda su química, talento y esas interacciones así de lindas que los caracterizan prácticamente desde que los conocemos. Ambos actores lo dan todo a donde quiera que van. Este día no fue la excepción y es que se ve que los dos se tienen muchísima confianza en todo lo que hacen, ¿verdad? Kino adora a esta talentosa dupla que siempre nos conquista y encanta. A donde quiera que van, este día no fue la excepción, yo creo que todos estamos muy contentos de verlos. Y ya estábamos extrañando ver a esta talentosa dupla que siempre nos llena de momentos así de lindos prácticamente desde que los conocemos. Estamos muy orgullosos de ambos y ya estamos esperando lo que serán sus próximos proyectos. Ojalá que en algún momento nos den alguna serie donde estén de nuevo presentes Kimmy. Sí, que tiene muchísimo talento y yo creo que a todos nos ha conquistado ver su química en pantalla. Ya, cuéntame, ¿tú también lo sigues? ¿Quién más está emocionado por todo lo que se viene de la mano de esta linda y talentosa dupla? Y finalmente la pareja ha vuelto y han vuelto más juntos que nunca. Esta vez vamos con Keng y Nampin quienes se unieron al Pride en un fanmeeting muy especial donde tuvieron muchísimas cosas interesantes para hacer y decir. En medio de muchas actividades los dos artistas nos demuestran toda su química e interacciones así de dulces prácticamente desde que los conocemos. Los dos artistas se preparan oficialmente para lo que será su próxima serie juntos, Kenjira. Que se espera sea una de las más esperadas próximamente. Recordemos que este será su gran debut en el BN como una nueva pareja. De hecho, el día de ayer los dos celebraron junto a todos sus fans sus cinco meses desde que fue anunciado que ellos dos serían la pareja inicial. Ya que los dos salieron del reality de Domundi. Pues fue justamente hace cinco meses que tuvieron la oportunidad de unirse y han formado un fandom muy bonito y consolidado. Y es que miren nomás que momentazos no regalaron. Y es que sin duda Kenjira y Nampin no dejan de conquistarnos a todos con cada una de sus interacciones así de bonitas. Estamos muy orgullosos de esta dupla. Yo creo que todos ya estamos esperando a lo que será su serie. Y pues sin duda este evento estuvo cargado de muchísimas sorpresas. Por parte de estos dos talentosos artistas que se vienen cargados de muchísimas emociones. El día de hoy no fue la excepción. Y es que miren nomás como fue que los encontramos. Una dupla única que sin duda se viene cargada de muchísimas cosas nuevas. Y pues sin duda Kenjira y Nampin disfrutaron de principio a Bin. Este evento tan especial verdad. ¿Quién adora a estos dos talentosos artistas? Ta y Neo han vuelto y vuelven más juntos que nunca. Es así como sorprenden estos dos lindos y talentosos artistas. Esta vez en una transmisión en vivo especial que hicieron juntos. Y donde los momentos lindos y tiernos no se hicieron esperar por parte de estos talentosos artistas. Que oficialmente se preparan para su próximo evento y sus próximos proyectos. Los dos actores lo dieron todo de principio a fin. Y nos dejan ver toda esa química que los caracteriza. Recordemos que el Ta y Neo lleva trabajando muchísimos años juntos. Y pues este día no fue la excepción. Los dos nos mostraron muchísimas interacciones así de lindas y divertidas. Y donde se ve que los dos se tienen muchísima confianza. Yo creo que todos estamos muy contentos de volver a ver al Ta y Neo. Y ya estamos atentos a lo que serán sus próximos proyectos. Esta linda dupla que siempre nos llena de momentos muy bonitos tales como estos. Y donde tuvieron muchísimas cosas interesantes para decir. Recordemos que ellos viajaron el día de ayer. Y pues el día de hoy ya hicieron una transmisión en vivo muy especial. Donde los vimos así de juntos. Sin duda una dupla que se hace querer. Y nos conquistan con cada una de sus interacciones. Estamos muy contentos de verlos. Y yo creo que todos ya estamos esperando todos sus nuevos proyectos. Cuéntame tú también los sigues. ¿Qué más emocionó de ver a esta linda y talentosa dupla? ¿Qué más emocionó de todos los momentos lindos que nos regalaron? Pues déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué más sigue a estos dos talentosos artistas? Y es oficial se confirma que son ex novios en la vida real. Es con esta gran sorpresa que sorprendió His Man temporada 3. Con dos de sus nuevos concursantes. Se trató de Jung Hong y Myung Hyun. Quienes oficialmente confirmaron en medio de las filmaciones que son ex novios. Y como pudimos ver. Esta edición estará cargadísima de muchísimas cosas interesantes. Incluido que tendremos a este par. Que como ex novios no quieren que nadie se entere. Que pues tuvieron una relación que al parecer podría darnos muchísimo revuelo. Ya que como todos sabemos. Ellos están en busca de una pareja. Y al parecer nos darán muchísima confusión y entretenimiento. La misma se estrenó en web. Y en la plataforma internacional IT. ¿Y dónde chicos? Por parte de estos chicos que se ve. Que tendrán muchísimas cosas para hablar. Y como vimos ellos quieren mantener en secreto que son ex novios. Debido a que no quieren causar incomodidad a sus compañeros. ¿Será que lo logran? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién más quiere ver Kiss Man temporada 3? ¿Quién más nos esperaba que Jung Jung y Myung Jung sean ex novios? Yo creo que nadie nos esperábamos este giro inesperado. ¿A que lo cambia todo? ¿Será que logran reconciliarse? ¿O encuentran el amor en esta edición? Pues lo averiguaremos juntos. AXNAD han vuelto y volvieron con todo. Esta vez en lo que fue el fan meeting oficial de Two Worlds. Que lo reúne nuevamente junto a todo el elenco. Ambos actores tuvieron mucho para decir y mostrar. En un evento único y especial. Y donde los momentos lindos, tiernos y divertidos. No faltaron por parte de estos dos talentosos artistas. Que sin duda vienen cargados de muchísimas sorpresas. De todo lo que será sus próximos proyectos. Recordemos que ya habían dicho. Que tendrían próximamente quizá una nueva serie. De hecho los dos habían manifestado la idea. De poder hacer contenido en YouTube. Aún no se sabe si esto se realizará. Quizá en un canal alterno al de Domundi. Sin embargo yo creo que todos tenemos expectativa. De ver estos nuevos proyectos que estos dos chicos tienen programados próximamente. Que bonito verlos ¿verdad? Kino adora a estos dos talentosos artistas. Estamos muy orgullosos de verlos de vuelta. Y pues sin duda disfrutamos de principio a fin. Lo que fue este fan meeting oficial. Que los reunió de vuelta. Para recordarnos de esta serie tan especial y única. Como fue Two Worlds. De la mano del Max Nat y de Gon. Quien también era parte del elenco. Que emocionante ¿verdad? Kino adora a estos talentosos artistas. Cuéntame ¿tú también los sigues? Kino y Geno en su momento favorito. No cabe duda que donde está el Max Nat. Son puros momentos así de dulces y tiernos. Esta linda dupla que siempre nos conquista. Y encanta con cada una de sus interacciones. No dejará de sorprendernos ¿verdad? No Matos